Permiso, yo soy el tango, yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, yo soy el tango argentino cuando guste, cuando guste y donde quiera. Es muy divertido y es muy divertido. No sé qué es. Es un cartier populares donde han tomado todas las peinturas para repeñar las facetas de todas las colores. Y es un peintre que hizo esta estrategia de la obra con los habitantes de la boca. La boca también ha sido con su equipo de foot. ¡Viva la boca! Vamos. Es un poco turístico. Es un poco la Plaza del Cuerpo o el Montmartre de Buenos Aires. Vamos. 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 A Saint-Almo. Qui est le quartier des Antiguares. C'est Kimoge. Enfin, c'est Saint-Thor. Ouais, c'est Saint-Thor. Ouais. DSON-Thor. Vivoone�"; Dissante. Dissante. Verificial. Vivoone. Vivoone. Dissante. Vivoone. ¡Suscríbete al canal!